Bueno, hola amigos, la hermandad escorpiana tiene el agrado de anunciar, dada la cercanía de las vacaciones de invierno, que ha abierto un departamento de turismo y la idea es que pasen un buen momento, algunos van a ir y otros van a ir y no van a volver. Pero bueno, es este tipo de viajes que tiene un poco de adrenalina, porque para ir a ver a la torre Eiffel o el Vaticano ya no va, el mundo no está para eso. Así que la propuesta de la hermandad escorpiana es muy simple, tenemos dos puntos top para visitar, son dos destinos muy buscados y uno es Irak. Vamos a dejarlos allí, en la frontera con Siria y bueno, veremos a qué facción se unen, si a los shiítas o a los sunítas. Eso depende, porque nosotros no tenemos convicción de nada, salvo de que haya conflicto. Así que vamos a ir viendo para qué los necesitamos. Y el otro destino es Ucrania, en la zona oriental, para ir viendo cómo se generan ciertos atentados y bueno, también va a ser algo realmente lindo para ustedes poder vivir esas situaciones. Tenemos un tercer destino probable en algún país de África, pero todavía no tenemos la logística apropiada para que la pasen lo suficientemente mal allí. Allí, entonces, por eso todavía no lo ofrecemos. Bueno, si hay algún interesado, nosotros nos vamos a poner en contacto con usted. Nosotros sabemos quién está viendo el video, cuántas veces lo vio, así que de esa manera vamos a detectar su interés.